Fue el deseo para toda la gente de América Latina, para Enlace Judío, desde acá de Ezerot, que tantas veces hemos transmitido noticias malas. Bueno, hoy una bendición del rap Jaime Rosenthal, que es el rap de Ezerot, de la Universidad de Ezerot, y a la vez el vecino mío. Así que un abrazo a todos, me pongo acá el sol, que ya está fuerte, antes de este año nuevo, un abrazo a todos, que sea un año de paz y salud para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!